¡Saltillo, Coahuila! El bebé fue hallado por Quintia Ivette, de 25 años de edad, quien dijo a los agentes de la policía municipal que ella salió a caminar, y cuando regresó a su casa oyó el llanto de un bebé, sorprendida, salió a buscar y encontró en la cochera una caja de juguetes dentro de la cual estaba el recién nacido. La mujer reportó el hecho al Sistema Estatal de Emergencias 911, elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, FG, acudieron a la colonia Tierra y Libertad, para realizar el resguardo del menor Mauricio, quien vive en el mismo domicilio. Dijo a los uniformados que a las 10.30 horas salió a la cochera porque escuchó que alguien lloraba, y se percató que les habían dejado un varón recién nacido por eso reportaron el hecho a las autoridades. Agentes solicitaron el apoyo de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia, Ronniff, quien será la encargada de resguardar al pequeño mientras se localiza a su madre, padre o algún familiar directo que pueda cuidarlo. De lo contrario un hogar sustituto con familiares o un matrimonio que desee adoptarlo.